Carita de luna, sonrisa de sol Ojos del lusterón, la dios de arregol Carita de luna, sonrisa de sol Ojos del lusterón, la dios de arregol Carita de luna, sonrisa de sol Es lo que tú tienes, sírmate mi amor Cantarte quisiera esta linda canción Para que recuerde un beso de amor Carita de luna, sonrisa de sol Ojos del lusterón, la dios de arregol Carita de luna, sonrisa de sol Ojos del lusterón, la dios de arregol Carita de luna, sonrisa de sol Carita de Luna, sonrisa de sol Carita de Luna, sonrisa de sol Es lo que tú tienes, fírmate mi amor Cantarte quisiera esta linda canción Para que recuerde un beso de amor Carita de Luna, sonrisa de sol Ojos de Lucero, labios de arrebol Carita de Luna, sonrisa de sol Ojos de Lucero, labios de arrebol Carita de Luna, sonrisa de sol 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 Carita de Luna, sonrisa de sol